Quiero invitar a los araucanos, sabemos que el malecón es nuestro, que es de nosotros los araucanos y en Arauca somos más los buenos que los malos. No debemos nosotros, la gente de bien, dejarnos aislar de nuestro territorio. Este fin de semana se tiene una gran jornada de recuperar nuestro malecón. Hay diferentes entidades vinculadas en este proceso. Está la alcaldía, todas las entidades de orden nacional, departamentales y municipales, todos aportando un granito de arena. Se vivió por sectores y se nombraron padrinos entidades del sector correspondiente. Ellos se van a encargar de hacer el aseo, esperamos ver el malecón iluminado, pintado. Invitar a la gente, se van a hacer actividades recreativas, culturales y deportivas durante el fin de semana. Para que la gente pueda acudir nuevamente y que nuestros hermanos venezolanos que residen allí busquen otro sector porque el malecón es de la gente bien de Arauca y queremos recuperarlo. Así que invitamos a todos los araucanos a que a partir de mañana en horas de la tarde puedan ir al malecón, podamos visitar nuestro establecimiento del municipio de Arauca y podamos disfrutar de las grandes bellezas que tenemos en cualquier ciudad donde hay río, la cara de mostrar es la villa del río, el malecón. Nosotros no podemos verlo como el patio trasero, sino como la entrada principal de nuestra ciudad de Arauca.